De parte de la plantación, en el último tiempo nos hablamos de caja grande, requieren un poco más atención para que se haga. La comunidad también nos puede reparar, es un área turística, en el momento se pone más supervisión que tiene. De cada cuadro aquí nos ha aumentado para hacer un crowd underhaut, una plantación grande para caja grande. De cada cuadro aquí nos hacía, si más pasa ahí, si más aquí también, para hacer a caja un rato, para comenzar a corte de mata de gran y que está viniendo por acá. Lo que nos ha reparado también es que, aunque tenga 30 barris de sushi en caja, toda esa quina no está suficiente. Lo que nos ha asegurado es que, por lo que la estructura es más mejor, una cosa que nos ha sacado, es que 30 barris de sushi en caja, toda esta mucho chiquita. Solo aquí nos puede ampliar esa quina, con panasas, así que es para poder acaparar más sushi en esa quina. Otra cosa que nos ha reparado también es que, en la mesa, nos ha sacado un tipo de sushi en caja. De cada cuadro aquí, lo que nos ha sacado también, es que mantiene granita, nos ha sacado también en un bing spate, con un precio de agua aquí, así que nos puede mantener la caja un poco más limpia como sea posible. Hay un plur que nos ha dedicado a la trámara, para mantener la ruta limpia, y otro plur que nos ha dedicado a la planta en la banda, en la mata, en la planta limpia. Un poco nos ha reparado, aunque nos ha pasado algo más limpia, para atar y acabar, nos ha dado la ruta limpia, porque el sushi no está volando, así que no nos ha dado a la trámara, así que más mejor. De la cuadro aquí, ahora aquí, el trámara no está bajando full su ruta, de bico y caja está abriendo. La infraestructura no está solo, traje aquí, para la auto, y trámara al mismo momento. Así que también nos ha dado a la cosa, que aquí comamos por así, para tener infraestructura, y si quiere mantener la caja abri, ahora hay una ajustación, para por el momento que el trámara pasa, para poner algún half bomb, algún extra con aquí, para así que el trámara está viendo, al mismo momento también el auto está viendo en su dirección. La caja grande, ahora aquí nos tenemos en dos fases solo, vamos a decir aquí, entonces hay que plugar también, básicamente en él también, para así mantener la ruta limpia. Ahora que caja no está trajando, para hacer el auto rampasa, pero la caja en la noche, el auto no está parado en la banda, como está en la banda que conecta, así que no está bien lo que está poniendo en los clinkers. ¿Y a qué parte de la música que está poniendo antes, aquí está de vosso alcance? Lo que nos estábamos a hacer, nos tiene un sistema de instalación de sonido, también instalado aquí, lo que nos estábamos a hacer aquí, ahora que tenemos un tiempo para acabar, para hacer que aquí está en función, aquí está en la derecha, para poner aquí en función.